el versito y carencita gara frente a frente a mí no me mire servado ya listo género 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 cito el día después graba te voy a presentar a tu futura esposa karen ya carencita te voy a presentar a tu futuro esposo género género es un hombre trabajador un hombre emprendedor en la vida por lo cual tú no te vas a arrepentir carecita ya el día de hoy te voy a presentar a tu futura esposa a ver un besito por favor un besito necesito de la hoja ha visto a los novios yo no tú quieres como los novios no en la mejilla no vaya un besito en la mejilla por favor así eso caramba qué bonito que el versito como buen caballero hermano se den el brazo a tu futura esposa y te vas a dar una vueltita con una marchita a anunciar ya así muy bien empezando por los padrinos empezando por los novios y los familiares me sacan la misturita vamos a ver esa marchita por favor adelante género y carec nuestros futuros novios para el año vendido dos mil diecinueve y donde te la mistura saque la mistura por favor por aquí por aquí hermano donde no te saltes por aquí hermano de rincón a rincón señores invitados si no hay mistura aunque sea en el suelito ya no hay problema ahí está qué bonito eso caramba muchas felicidades cari muchas felicidades género mera ahí está carincita yo te dije en la mañana ponte mamá la poñera ya ven eso vamos que viva los futuros novios que viva compadre eso más mistura más mistura más mistura compadre eso vamos por ahí para las cámaras ya no quieren casar de verdad parece hoy pareciera que se están casando de verdad dios mío ya pasen al centro por favor pasen al centro pasen al centro de la pista de baile muy bien a ver los invitados vamos a regalarles fuertes votos de aplauso esta parejita por favor muchísimas gracias a ver los citó carecita rápidamente nos ponemos en posición de balance balance citó cosa que el día que se casen todo sea facilito así es más compadre y para otra cosa si son buenos a vals a ver mis amigos el versito van ser más una buena la cintura los amigos de la sociedad de noche barba y moso lo acomodan posición de vals por favor enséñale con un jalón de oreja y está más pegadito germen más pegadito por favor más pegadito la mano izquierda más abajo de la cintura y más pegadito hermano eso es el balcacito suena así hermano el besito eso quiere decir que a ustedes les falta para el matrimonio tienen que reaccionar cualquier tema que les vaya a tocar ya germencita muchas gracias hermano gracias carencita de verdad estamos agradecidos por su participación en esta bonita ceremonia señores venga los aplausos por favor para don gilbert y también para carencita bueno el día de hoy pues caramba es un día muy especial para los novios recién casados vamos a invitarle a los novios para que puedan pasar donde se exhibe una bonita decoración de la torta dios mío riquísima torta que en cualquier momento los novios van a saborear a ver pasa los novios para que puedan hacer la sesión de fotos